Amigo Amigo no digas que me mata el vicio Sin saber las penas que hay dentro de mi Culpable tan solo es aquella hembra Que entre copa y copa tenga que vivir No creas que critico ahora tu desgracia Comprendo muy claro lo duro que es Entregar de lleno amor a una ingrata Que dice quererte y te engaña después La quiero y no niego y hoy lloro por ella Y no me da pena si me ven llorar El hombre que asombra llora su tristeza De verlas tan bellas y pagar tan mal Brindemos amigo pues yo te comprendo Si de ellas nacemos que vamos a hacer Por muy traicioneras que sean algunas No hay nada más bello como la mujer Al de marbilla cada vez mejor Francisco Gómez el nuevo rey Si el mundo está lleno de buenas y malas Porque a mi me toca siempre la peor No más por mi suerte de rabia yo bebo A ver si borracho olvido su traición La escuela es la vida que al golpear enseña Son ellas tan bellas que no hay que dudar Ellas de caricias la vida nos llenan Y con sus traiciones nos pueden matar Amigo te pido que jamás me culpes Si en el trago busco alivio mi mal Si mi amor sincero no sirvió de nada Pido a Dios del cielo no le pase igual Quiero como amigo brindarte un consejo Si acaso borracho como tú estás Escuchas y piensas el mal que te haces Y ve la importancia que a esta le das Aguas 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 Gracias por ver el video